hola amigos carfox nuevamente saludándote desde mi canal y hoy al estilo super casero te voy a mostrar una forma correcta en la obtención de calcio para las gallinas hay muchos vídeos en los que se obtiene calcio de las cáscaras recicladas de de la postura de nuestras gallinas y sé que como algunas familias no tienen molino lo más seguro es que deben tener por lo menos una piedra de esas que tienen las mamás en la cocina entonces voy a explicar cómo se muele y mientras vemos el proceso en la pantalla voy explicando algunas cositas el calcio sirve para incorporarse al huevo huesos de las aves y también para que las cáscaras de sus huevos sean más fuertes no se quiebren adentro de las gallinas y tampoco después de la puesta y así si son más fuertes también hay menos probabilidades de que las gallinas desarrollen también el hábito de comerse los que luego se convierte en un gran problema normalmente una sola gallina no necesita más de tres o cuatro gramos al día de este calcio las gallinas que más van necesitando esta ayuda extra son las que están por encima de las 40 semanas de vida y además no solamente es calcio sino también una relación de calcio y fósforo aunque lo pueden consumir a cualquier hora es mejor en las horas de la tarde para que el organismo lo aproveche durante la noche que es cuando más lo necesita pues es donde se le da la mayor parte de la formación del huevo la idea como lo vemos aquí es que no quede totalmente en polvo ni tampoco queden muy grandes aquí vemos que queda como arena cierto no debe quedar en forma de polvo para que la gallina lo vaya asimilando a medida que avanza por las vías digestivas y que iba a pensarlo pero el que las gallinas reciban algunos cuantos rayos del sol también inciden la formación de con la transformación del calcio en su organismo al influir sobre la vitamina d que es una catalizadora de calcio la buena cantidad y metabolización del calcio forma mejores cáscaras de huevo y hace que esos huevos estén más protegidos contra virus bacterias y hongos aquí se reciclan las cáscaras de huevo pero otro aporte se les puede dar en un producto llamado carbonato de calcio muy barato de adquirir en cualquier ciudad no todo el calcio que es depositado en la cáscara de huevo procede del intestino de la ingesta de alimentos una parte de ese calcio de la cáscara procede del mismo esqueleto de la gallina el tema de la demanda de nutrientes y la formación del huevo es un asunto bien complejo que toca detallar en otro vídeo por ahora lo dejo así espero que te sirva mucho este vídeo y te envío muchos saludos suscríbete y dale like